esta partecita donde se origina este desgaste hace que no trabaje bien, no corte bien como podemos ver esta parte que es la encargada del filo, ahí podemos ver todo el desgaste que tiene hola bienvenido a su canal mecánica confesión, bueno en este video te voy a explicar que es lo que debes de saber de las cuchillas de cortar de la overlock, aparte de que las cuchillas cuando están trabajando para que corten bien, llevan unas medidas, deben de estar bien ajustadas a la máquina, por acá al final del video te voy a dejar el video de cómo se ajustan, cuáles son sus medidas para que trabajen bien, como podemos ver tenemos dos juegos de cuchillas, tenemos las dos cuchillas buenas y las dos cuchillas malas, ahora vamos a ver la cuchilla superior que es la buena, vemos esta parte que es la encargada del corte, como pueden ver, un filo totalmente uniforme, derechito, ahora vamos a ver la desgastada que a simple vista no van a lograr ver, pero que va a dar muchos problemas en la mayoría, morder la tela, no la va a cortar bien y va a tender a recogerse, como podemos ver esta parte que es la encargada del filo, ahí podemos ver todo el desgaste que tiene y esto hace que esta cuchilla no corte bien, esta cuchilla superior es de tusteno, por lo tanto no se le puede devolver el filo, lo contrario a la cuchilla inferior, la cual todas se les puede sacar filo y aquí podemos ver, se pondría de esta manera y vemos que tiene un filo uniforme, parejito, derecho y buen estado, ahora veamos la desgastada, se pondría de esta manera y podemos ver que cuando está montada en la máquina a simple vista no vamos a lograr ver, esta partecita donde se origina este desgaste hace que no trabaje bien, no corte bien, nos deshilacha la tela y va a dejar pedacitos como de hilo acumulado y el corte no va a ser bien pulido, esta cuchilla se le puede desgastar esta parte ya que se le puede sacar filo y como pueden ver a simple vista no vamos a apreciar bien que lo que está pasando pero de esta manera es como donde están las cuchillas para que suba verlo corte bien, recuerden que por acá les dejo el vídeo como es el ajuste perfecto con medidas para que ajusten las cuchillas con medidas precisas y trabajen bien en la máquina, recuerda apóyame con un like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo